Radio Néderland presenta Radio Enlace Los adelantos de la tecnología en el mundo de la radio, la televisión y los medios de comunicación Con Alfonso Montealegre y Jaime Vágena Hola amigos y bienvenidos a Radio Enlace Programa sobre los medios de comunicación ofrecido a ustedes por esta, su emisora amiga Hoy comenzamos la primera parte de una serie de dos programas Dedicados a los cambios experimentados por las emisoras internacionales de onda corta En el mundo en general y en particular en lo que fue el bloque oriental 1991 ha sido un año muy malo para el mundo de la radio en la onda corta La mala racha con desaparición de emisoras colegas, cortes de programación en otras Y problemas presupuestarios en la mayoría que se había iniciado en 1990 Continuó en 1991 haciéndose sentir con toda su fuerza Sin que esto signifique por otra parte que hayamos alcanzado el punto más profundo en esta trágica caída A pesar del optimismo que nos caracteriza aquí en Radio Enlace Tememos que en 1992 la mala racha iniciada en 1990 seguirá su devastador curso Los mayores cambios ocurridos en 1991 se hicieron sentir en los países del este de Europa Aunque en Occidente también hubo cambios inesperados Pero retrocedamos por un momento en el tiempo La mala racha comenzó en el este de Europa con la repentina desaparición de Radio Berlín Internacional La reunificación alemana el 2 de octubre de 1990 Significó el fin para la emisora de onda corta de la ex RDA Así informábamos en Radio Enlace A las 23 horas UTC del martes 2 de octubre Y luego de más de 40 años de división territorial Se reunificaron las dos Alemanias Este acontecimiento histórico trae muchas consecuencias También para una emisora internacional de onda corta en particular Radio Berlín Internacional Ya no existe más Ni tampoco claro está la República Democrática Alemana Para muchos la nueva Alemania unida es símbolo de alegría Para otros de tristeza Como nos explicó la directora del Servicio Español de Radio Berlín Internacional La doctora Helma Harrington Ah, eso es un capítulo un poco, digamos, triste para mí de responder Porque según el acuerdo de unificación entre las dos Alemanias La Radio Berlín Internacional fue desuelto Con vigor el medianoche del martes Es decir, después de casi 32 años de existencia Dejó de existir La señal de intervalo de Radio Berlín Internacional Sonaba aún más triste que por lo común el 2 de octubre Ese día cada sección escogió su propia forma de despedirse Para siempre de sus oyentes La emisión en inglés se caracterizó por un sentimiento de pesar Los miembros de la sección celebraron el día con una copa de champán Que según ellos tenía un sabor amargo Las emisiones en francés en cambio eran alegres, ligeras y un tanto irónicas Hoy cerraban la boutique Desafortunadamente las emisiones en español fueron captadas por muy pocos Con ello amigos oyentes No nos queda más que despedirnos de ustedes Y no solamente por hoy, sino para siempre Les deseamos De las siete repeticiones nocturnas En realidad tan solo una Pudo salir al aire Y en pésimas condiciones de escucha en esta parte de Europa Pues exactamente un cuarto de hora antes de la medianoche hora local Eran difundidas simultáneamente Las dos últimas emisiones En francés e italiano A continuación Algunos minutos de su señal de intervalo Y luego Catorce minutos de silencio Silencio Que fue roto a la medianoche Cuando se produjo Un interesante cambio Todas las frecuencias de Radio Berlín Internacional En onda corta Salieron al aire con un programa en alemán Presentado por la Deutsche Welle de Colonia Y la onda media de Radio Berlín Internacional Retransmitía el programa de la Deutschlandfunk La emisora internacional hermana de la voz de Alemania Así fue como Radio Enlace informó en octubre del 90 Sobre la desaparición de Radio Berlín Internacional Por esas mismas fechas El sistema canadiense de radio y televisión Se enfrentaba a difíciles momentos En diciembre de 1990 Se cerraban tres estaciones de radio y televisión Y además La emisora canadiense de onda corta Radio Canadá Internacional Veía en peligro su financiación A partir de abril de 1991 El temido desenlace de estas dificultades Llegó el 22 de marzo de 1991 Así ofrecía la noticia Radio Enlace Veinte días antes de expirar la fecha Y luego de presentarse ante la Cámara de los Comunes Una enmienda en la cual se dice Que Canadá debe tener un servicio internacional de onda corta El primer ministro canadiense Brian Mulroney Manifestó ante periodistas De que él mismo salvaría la emisora Pero sin especificar de qué manera Arreglaría la financiación Una semana después El 22 de marzo Se confirmó que el presupuesto sería De 12 millones de dólares O sea 8 millones menos De lo hasta ese momento acostumbrado Eso significó la suspensión inmediata De las emisiones en japonés Alemán Checo y eslovaco Húngaro Y portugués En vista de que la noticia del cierre definitivo De esas emisiones Fue dada en el momento en que muchas de ellas Ya habían salido al aire Los redactores y programadores No pudieron despedirse de sus oyentes Excepto la emisión en portugués para el Brasil Por ser transmitida en las horas de la noche Fue muy triste Escuchar a nuestra colega Anunciar a sus oyentes El cierre definitivo De esas emisiones De Radio Canadá Internacional En particular en portugués Luego de 40 años De estar en antena Como ustedes podrán imaginarse A la locutora La embargaba a la emoción En esos momentos Y con dificultad Pudo leer la noticia El diario de Radio Canadá Internacional Apresentado hoy por Edna Torquato El día de hoy, 22 de marzo No marco Marca Para que se enviar A sus fases El río Da Da Rádio Da Internacional O exigente De rejecutivo Da Rádio Da Internacional Michael McKeown No seu exigente De 100 mil dólares De dólares No orçamento Que era dirigido A serviço De endos curtos Do país Isso quer dizer Que no azar A médica Já no diálogo Está em toda la leche Slovaco Las emisiones De Radio Canadá Internacional En español Francés Inglés Y algunos otros idiomas Siguen de momento En el aire El despido De la mitad De la plantilla De 190 empleados De la emisora canadiense De Onda Corta Ha sido el primer golpe La financiación De las emisiones restantes Ha quedado asegurada De momento Hasta 1996 En el mismo mes de marzo De 1991 Ya circulaban rumores Sobre problemas En otra emisora internacional De Onda Corta Radio Budapest Los húngaros Trataban desesperadamente De encontrar Una salida A sus problemas financieros Similar A la lograda Último momento Por Radio Canadá Internacional Pero La sorpresa Más inesperada Nos llegó El 31 de mayo No de Budapest Sino De Moscú La primera De una serie De sorpresas Que nos han estado Llegando De la entretanto Extinta Unión Soviética Luego de 26 años De servicios Ininterrumpidos Desaparecía repentinamente Del espectro De la onda corta Radio Paz y Progreso Los empleados Lamentaron La desaparición De su emisora Pues tras la reorganización De Gostele Radio El entonces Organismo soviético De radio y televisión Radio Paz y Progreso Gozaba ya De una verdadera independencia Y por lo tanto Estaba convirtiéndose Poco a poco En la única Emisora soviética Independiente En la onda corta Algo que Radio Moscú Internacional Por su estatus Oficial No se podía Permitir completamente Para los empleados De Radio Paz y Progreso Y sobre todo Para los más jóvenes Entre ellos La nueva política De apertura Significó un desafío Un reto Que ellos pudieron Aprovechar al máximo Pero al igual Que sus colegas De la antigua Radio Berlín Internacional Los empleados De Radio Paz Y Progreso No tuvieron el tiempo Suficiente Para poner en práctica La nueva política De Glasnos Iniciada por Gorbachev Yuri Baranov Jefe adjunto De Radio Moscú Internacional Explicaba en Radio Enlace El porqué De la inminencia De la desaparición De Radio Paz y Progreso La desaparición De la emisora Paz y Progreso Se debió A que experimentó Ciertas dificultades Financieras Y tuvo que desaparecer Pero el personal Que trabajó En esta emisora No fue despedido A la calle Formó parte De la nueva compañía Que se está Formando ahora A base Del antiguo Comité estatal Para la radiodifusión Los fundadores De Paz y Progreso Fueron Distintas organizaciones sociales Eran Los escritores Los sindicatos Los artistas Diferentes Diferentes Agencias Es decir Organizaciones sociales Que en cierta época Necesitaron De este medio De expresión Como fue La Paz y Progreso Entre tanto Han desaparecido No solo La radio emisora Paz y Progreso Sino también Las organizaciones sociales Que la financiaban La recién fundada Compañía de radio Y televisión Y toda La Unión Soviética Quien se hubiera atrevido A pensarlo Hace escasos Doce meses Como comprenderán El futuro de Radio Moscú Internacional Es incierto Al igual que El mantenimiento En antena De las emisiones En más de 40 idiomas ¿Seguirá llamándose Radio Moscú Internacional? ¿O pasará a denominarse Radio Minsk Internacional? ¿O quizás La voz internacional De la mancomunidad De estados Euroasiáticos Independientes? De momento Radio Moscú Mantiene su nombre Y sigue funcionando Como tal En la comunidad De estados Independientes CI Hasta aquí El primer programa De una serie De dos Sobre las emisoras Internacionales De onda corta De los países Que formaban El bloque oriental Algunas de las cuales Han desaparecido Y otras Han tenido que Reestructurar Desde su nombre Hasta su programación No se pierdan Ese segundo capítulo Jaime Vágena Y Alfonso Montialegre Nos despedimos Hasta la próxima vez Chao amigos Radio Enlace Es una producción De Alfonso Montalegre Y Jaime Vágena Para Radio Nederland Todos los derechos Reservados De Alfonso Montalegre 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 Gracias.